Bienvenidos amigos oyentes al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo, dentro de los oficios o profesiones, depende de donde se le mire, existe una, tal vez la más importante en este mundo moderno, la del periodismo. ¿Qué es el periodista? Y esa es una cosa muy importante, porque el periodismo, como el nombre lo dice, se encarga de relatar lo que sucede en un periodo de tiempo, en un pequeño periodo de tiempo. Hoy en día ya casi que se puede hacer periodismo por minutos, sin exagerar, habría una noticia cada minuto. Este oficio que se tiene, oficio como tú decías desde el punto de vista, porque un periodista será buen periodista en la medida en que más se ejerza el periodismo. O sea, hay un oficio como en el pintor, como en el escritor, como decía un amigo mío, el periodismo, el servicio militar de la literatura, por ejemplo. Donde se va perfeccionando al punto de que a lo último un buen periodista termina es interpretando la realidad y pensando sobre la realidad. De ahí que los grandes pensadores en buena medida han sido periodistas y muchos grandes escritores han sido periodistas. En el texto de Oriana Falachi, la rabia y el orgullo, por ejemplo, hay una gran reflexión. Y dice que yo que he asistido a tantas guerras, ¿qué sentido tiene haber asistido a ellas? Porque no he visto que salga de ahí un hombre más purificado. Entonces el periodismo permite muchas cosas. Ahora, diríamos a... Pero yo le quiero hacer una interpelación antes de empezar con su discurso sobre el periodismo. Sobre si se hace el periodista o se nace periodista. Ahí hay una gran discusión. Yo personalmente creo que hacer un periodista es muy difícil. Pero hacer un periodista que tiene inclinación para el periodismo es muy fácil. O sea, ¿se forma al periodista? Se forma. Hablaríamos de formación. Como hacemos... Como se hace con el pintor. Como se hace con el pintor, con el escritor. Pero eso se lleva las venas. Es un oficio que se lleva las venas. Obviamente hay que formarlo porque por más inclinaciones que tenga yo, si no tengo un buen maestro, esa inclinación se torce. Lo que le sucedió a un músico, bueno, una persona con mucha inclinación para la música. Pero si nunca le explican que son las notas musicales, si nunca le escapa, puede leer una partitura, nada de esto, pues se pierde. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, hablando de eso y para poner un ejemplo muy claro, Paco de Lucía. Que todo lo trabajaba de oído hasta que empezó a aprender música. Digo, no, no, esto no es de oído solo. ¿Cierto? Esto hay que saber por qué se están dando las cosas. Entonces los grandes músicos terminan, como los grandes periodistas, los grandes escritores, terminan buscando solucionar a través de maestros un montón de problemas que ellos no han sido capaces de solucionar. Entonces la formación es indispensable. Ya hoy en día decir, no, es que yo nací para esto y estoy tranquilo. No, falta mucha información, falta la experiencia de otros, falta la investigación, faltan un montón de cosas. Entonces, a ver, el periodismo lo podemos ubicar ya con Herodoto en Grecia. Herodoto es el primero que hace una serie de crónicas que después se van a tener como historia. Pero realmente el trabajo de Herodoto es irse a Egipto, a las costas griegas, a entrar en algunas partes de Turquía y comenzar a contar qué es lo que ve. Y a entrevistar gente. ¿Usted en qué cree? ¿Esta ciudad quién la fundó? Entonces ahí empieza un primer intento de lo que sería el papel del periodista con Herodoto. Donde se da razón de unos acontecimientos. Hay que tener en cuenta que la actualidad para un griego era muy distinta a la actualidad que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos un mundo muy amplio, tremendamente amplio. Pero un griego que realmente estaba centrado en su mundo, que además se consideraba único en el mundo, porque los demás eran bárbaros y los despreciaba. La actualidad de esta gente era una actualidad que se podía dar cada dos años, cada tres años. Y era un gran evento. Y era un gran evento. Hoy en día nosotros, si nos desconectamos tres años, perdemos la noción del mundo. O sea, no podríamos estar tres años separados de lo que está sucediendo. Yo creo que ni siquiera un año. Ni siquiera un año. Entonces empezaría con Herodoto haciendo esas crónicas maravillosas que aparecen en los nueve libros de historia. Y a partir de ahí se va creando una conciencia de que las cosas hay que contarlas. Para Herodoto y después para la gente que trabaja en la Biblia y el resto de la historia hay una herramienta muy importante para ejercer el periodismo que es la palabra, la palabra escrita. Porque especulando, pues ahora mucha gente, mucho antes de Herodoto, donde vienen y cuentan noticias, dan buenas nuevas, ¿qué está pasando? Y el otro responde. Pero de eso no se guardó ningún registro. En tanto que Herodoto ya empieza a guardar lo que pasó. Lo que pasó en tal parte, en tal otra. Hoy en día, por ejemplo, si leyéramos a Bolivio, que se encarga de describir las guerras púnicas, las guerras entre Roma y Cartago, nos daríamos cuenta del enfrentamiento entre el mundo occidental y el mundo semita, por ejemplo. Cartago representa el mundo semita. Hoy en día, llámelo Islam, por ejemplo. O llámelo judaísmo, enfrentado a Occidente. Ese enfrentamiento ya está en Bolivio. Donde en las guerras púnicas, él hace una serie de crónicas de las razones que tenían los griegos, perdón, los romanos y los cartagineses, para sentar unas diferencias, unos puntos de vista diferentes, distintos del mundo. Para discutir conceptos de poder, conceptos militares. Ahí aparecen un montón de cosas. Entonces, lo que uno ve hoy en día, que Occidente se enfrenta con el Islam, dos grupos distintos. No, eso ya está en Roma y Cartago. A través del trabajo de Bolivio. Luego veríamos, comenzaríamos, por ejemplo, la misma Biblia. A mí me maravilla la Biblia porque da razón de todo. Donde pasan las crónicas, ¿cierto? Los que tuvimos. Esas partes donde me dicen quién eran los reyes, las batallas, quién se enfrentó con quién, cómo se organizó esto, cómo se organizó aquello. Y también en un momento de la actualidad, porque hace dos mil quinientos años, como no había conocimiento, no había un vehículo que me dijera que estaba pasando al otro lado, la actualidad se revivía en la historia. Por eso los conceptos de historia eran circulares. La historia volvía y se repetía. Entonces, claro, como volvía y se repetía, yo leía una historia que se había dado hace tres años y dice, pues ya se va a repetir, y por lo tanto estoy actualizado, estoy preparado para lo que pueda suceder. La Biblia pues da razón de las crónicas, después aparece algo que es importante y es un ejercicio de alguna forma periodístico, entre comillas, que es la tarea del cristianismo, llevar la buena nueva por todas partes, un montón de gente informando, está pasando esto, y se organizó la iglesia de Éfeso, pasó allí en Antioquía tal cosa, pasó tal otra. Todo eso paralelo a un sistema muy particular que crearon los romanos, que de pronto tenían los babilonios también, que eran los anales, donde se describía todo lo que había sucedido en un año y todo lo que había hecho un rey en un año. Obviamente la gente queda actualizada del año, hoy en día un anal es un balance. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo la empresa durante el año? ¿Dónde invirtió? ¿En qué gastó? Tal cosa, tal otra. Y ahí tendríamos un anal y una actualidad. ¿Y se sigue en plan del término? Sí, sí, claro. Claro, a los presidentes, por ejemplo, hay que hacerles los libros de anales de la presidencia. ¿Cierto? ¿Qué hizo en cada año? Y de esa manera quedaríamos actualizados. Ya el periodismo en forma, a pesar de los mensajeros que llegaban mensajes y traían, que contaban cosas, va a empezar a desarrollarse muy fuertemente a partir del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, la actualidad la registra en la historia. Y la registran algunos mensajeros, algunos pregoneros, que también servirían como periodistas. Por ejemplo, en Roma, la gente iba por la calle cuando de repente un pregón, ¿cierto? El emperador, sí, ta, 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 y daban la noticia. ¿Cierto? Daban la noticia. Que además hay una cosa que es interesante. Noticia quiere decir lo que es nuevo, lo que nadie sabe. ¿Cierto? Ya después, en el periodismo profesional, se va a manejar el concepto noticiable. O sea, ¿qué es lo que realmente es noticia? Anteriormente a Roma le explicaban que noticia era no contar que un perro había mordido a una señora, sino que la señora había mordido al perro. ¿Cierto? O sea, lo que no se esperaba. Sin embargo, ya hay noticias esperadas. Como hemos visto, una guerra que se anuncia y al fin se terminaban. Pero, con el desarrollo del siglo XVII. El siglo XVII tiene dos cosas muy importantes. Tiene un criterio, perdón, del siglo XVIII. Tiene un criterio muy grande del mundo. Ya estamos hablando de ilustración. Y hay una gente con mucha información. Que va a ser uno de los puntos claros en un buen periodista. Un buen periodista es el que más información tenga y sea capaz de conectarla. Y es un mundo donde la imprenta está ya muy desarrollada. Es un mundo donde la imprenta está muy desarrollada. Entonces, pues veríamos inicios grandes del periodismo en las revoluciones de ese siglo XVIII. Entonces, por ejemplo, sabemos que en la Revolución Norteamericana, Franklin, además de impresor, era periodista. En la Revolución Francesa, ni se diga, cualquier cantidad de periódicos. Esto se daba en Inglaterra y Francia, por ejemplo, se desarrolló mucho porque ya había un estado de nación. Ya había una nación determinada. Se movieron, fue a punta de periódicos. En los periódicos, que además traían noticias muy pocas, traían, sí, muchas ideas. Muchas ideas. Y esa idea generaba lo que hoy en día llamamos la opinión pública. O sea, ¿por qué el rey no es puesto por Dios? Empezaba la discusión. O sea, aparecían los grandes articulistas, los reales intelectuales. Porque un intelectual no es el que sabe mucha cosa. Un intelectual es aquella persona que ha hecho que muchas otras piensen como él. Entonces, hay una cosa que es muy interesante y que Sabater defiende mucho. Sabater dice el nuevo foro, los medios de comunicación. Ahí es donde está el intelectual. Entonces, hablaríamos de esa primera imagen del periodista del siglo XVIII, que es un intelectual. Es un hombre que quiere que a través de sus escritos muchas personas estén de acuerdo con él. En Inglaterra parece que surgió ese nombre del cuarto poder que le asignan al periodismo. Bueno, decían ellos que los lores tenían el poder celestial y el poder terrenal. Los comunes tenían solamente el poder terrenal. Y en las barras los periodistas ejercían desde ahí el cuarto poder. El cuarto poder. Y que también pues tendría que ver, en otra interpretación, con las tres ramas del poder público. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que por otro lado, la opinión. Que es el cuarto poder. Sí, claro. Eso es muy interesante. Fue en Inglaterra donde se acuñó ese término. Y era por el mismo poder que tenían los periodistas. Porque los periodistas tenían algo que no tenía los lores y no tenía la Cámara de los Comunes. Información. Bueno, ellos traían la información. Además con ese dato que acaban de dar, hay dos cosas muy interesantes. Estos periodistas traían o llevaban a esas barras en la Cámara y en el Parlamento. Llevaban ideas renovadas, discutidas. Muchas veces ponían a prueba una teoría con sus propias ideas. Entonces, por ejemplo, John Locke, que es el primero que escribe un libro demostrando que los reyes no son puestos por Dios. Parte de esa información la logró a través de pequeños informes que le mandaban de América. Donde le contaban cómo eran estas culturas, cómo se trabajaba aquí, cómo se nombraba a alguien. Y él racionaliza todo lo que sabe de América, lo racionaliza enfrentándolo a todas las teorías que hay en Europa. Y llega a una serie de conclusiones que antes de ser publicadas son discutidas desde las barras del cuarto poder. Es muy interesante eso que sucede porque realmente ese cuarto poder es la opinión. Y de cómo la opinión es la que ponía a tambalear los fundamentos culturales, los fundamentos políticos, económicos. Porque es una opinión rápida, es una opinión escrita de manera muy sencilla. Es una opinión muy concisa y eso hace que mucha gente tenga acceso rápidamente a esa opinión. Por ejemplo, el caso del marxismo. Marx escribe en Bélgica el manifiesto del Partido Comunista. Marx es periodista en Bélgica. Y cuando escribe el manifiesto, eso la gente vuela a leerlo, porque el manifiesto está escrito en términos periodísticos. Es un folletín. Es una especie de fecha de novela y la gente vuela porque ahí pueden opinar. Con ese manifiesto pueden opinar. Los belgas, de manera, diríamos, preventiva, expulsaron a Marx de Bélgica después de que leyeron el manifiesto. Y usted se va, señor, y se va para Londres. Ahora, hay una cosa que es importante y es que el periodismo se comienza a desarrollar cuando el despotismo ilustrado obliga a que muchas personas aprendan a leer. Aprendan a leer. Como en ese tiempo no había televisión, no había radio. El que aprende a leer se enloquece. Él se quiere leer todos los papeles que hayan por ahí. ¿Cierto? Porque saben que dentro de esos papeles hay ideas, hay información, le van a contar cómo es el mundo. Entonces, eso desarrolla también mucho el periodismo. Que hay leyes, por ejemplo, en Alemania, eso es lo que desarrolla el gran periodismo en Alemania. Son las leyes de que todo el mundo tiene que saber leer. Absolutamente todos. Entonces, claro, sale alguien de... Además, aprende a leer mayores, no niños. Aprende a leer de 16, 20 años. En un momento en que uno está ansioso de conocer lo que sea. Y eso va a desarrollar mucho el periodismo. Entonces, se desarrolla en el siglo XVIII a partir del pensamiento político. Y también del pensamiento científico. Hay una cosa muy linda en esos periódicos del siglo XVIII después del siglo XIX. Y es que en buena parte esos periódicos contienen ciencia. Entonces, por ejemplo, ahí empiezan las discusiones sobre la evolución. Ahí aparecen las primeras noticias sobre las máquinas de vapor. Ahí la gente se informa sobre la electricidad. Se informa sobre el cielo. O sea, es algo, por ejemplo, que los periódicos modernos han perdido y están tratando de volver a recuperar. Por eso, en el periodismo moderno empiezan toda esa serie de fascículos. Que es la tierra, que son los peces, cómo es el cielo, así es el inglés, etc. Todos tratando de volver a ese periódico del siglo XIX y siglo XVIII. Donde la gente se informaba. Por ejemplo, a mí me contaba alguien que el abuelito de él se mantenía pendiente de unos pericos argentinos. Porque eso era como una enciclopedia. Como una enciclopedia. Entonces, traía una noticia. Esto es el vuelo, por ejemplo, el Non Plus Ultra que viene desde Madrid a Sudamérica. Que a veces es conducido por el hermano del generalísimo Franco. Y debajo, como es ese avión, que es una hélice, que es un motor de explosión, porque los aviones se mantienen en el aire. Entonces, la gente se ilustraba rápidamente a través de los periódicos. Y se ilustraba de manera muy fácil, porque eran muy chiquitos. Entonces, un periódico, por ejemplo, que fuera una hoja por lado y lado. O no traía más. Entonces, el señor tenía todo el día para leerse el periódico. Irse al café, discutir de política. Y después racionalizar a ver cómo es que esa cafetera funciona. Eso es una maravilla. Porque era un periodismo donde se informaba, se discutía y se educaba. Y se educaba. Después van a ser los norteamericanos los reyes del periodismo. Porque los norteamericanos, debido a la democracia que plantea la Revolución Norteamericana, es gente que se dedica más a ser un país, porque ahí dentro de la Revolución Norteamericana está la teoría de la libre empresa, que a discutir de política. La política se la dejan más a los periódicos europeos y no a los periódicos norteamericanos. Y en lugar de política aparecen artículos sobre pragmatismo. Cómo ser prácticos. Cómo ser prácticos. Cómo vamos a manejar el mundo. Cómo lo vamos a entender. No le vamos a seguir el juego al estrés. Esto hay que seguir instrucciones. Y el norteamericano medio del siglo XIX y principios del siglo XX, excepción hecha del inmigrante, pues que tenía que saber inglés primero, era un hombre tremendamente ilustrado. Pero ilustrado a punta de periódicos. A punta de periódicos. En Colombia, por ejemplo, hay un periódico maravilloso que es el diario El Orinoco, de Bolívar. Bueno, los artículos que hay ahí son tremendos, son pero demoledores, lo que es el diario El Orinoco. Se monta el sabio Caldas. El correo curioso. Claro. Entonces es ciencia, ¿cierto? Y entonces cómo funciona la clorofila, las plantas. Ese fue de 1803. Sí, claro, eso es muy bello. Pero antes, en la historia del periodismo nuestro, hubo dos sucesos, ¿no? Muy simpáticos, que los traigo como información. El primero es el aviso del terremoto. Claro. De 1785, que parece que fue el secretario del Virrey o quién sabe quién. Le dijo por informar lo que había pasado en Santa Fe de Bogotá. Claro. Hacia el 15 de julio de ese año y publicó una hojita en ese lenguaje arcaico, en ese... Como fue el terremoto. Como fue el terremoto. Le hago un paréntesis. Esa hojita la conoció Daniel Defoe, el autor de los libros de Gulliver. Y escribió, con base en lo que leyó ahí, el diario del año de la peste en Londres. No puede ser. Eso es una maravilla. Los estilos y las cosas. Sí, sí, claro. Y el otro hecho fue en 1791, precisamente el 9 de febrero, don Manuel del Socorro Rodríguez, cubano, que trajo el Virrey Espeleta, publicó el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, con permiso del Virrey. Ahora, hay que anotar que Manuel del Socorro Rodríguez también le hizo un gran mal al país. Porque a través de ese periódico demostró que la gente no tenía que estudiar ni latín ni griego. Y a partir de ese momento la educación se cae, porque ya el latín no es necesario ni el griego es necesario, y no podemos acceder al conocimiento. O sea, ahí se critica mucho. Incluso alguien dijo, no, quítenme el señor de ahí, pues lo van a olvidar el nombre de él. ¿Cierto? Y lo publicó por ahí seis años. Sí, cualquier cantidad de cosas, claro. Y se burló mucho de lo que era el latín ni el griego. Y a partir de ahí, al no tener nociones de latín ni la educación ni de griego, nos queda muy difícil acceder al humanismo y a la ciencia. De todas maneras, se le reconoce a él como el padre del periodismo colombiano. Y por eso se consagró en la ley el 9 de febrero como el día del periodista, sobre todo porque ese día fue el primer periódico que apareció. Ahora, hay una cosa muy importante con la anotación que tú comienzas a hacer. Y es que la ilustración comenzó a llegar a América a través de los periódicos, al despotismo ilustrado. Y en Norteamérica se le va a dar mucha importancia al periodismo porque donde hay periodismo hay democracia. Entonces es una cosa interesante. Porque lo primero que hacen los regímenes totalitarios es tratar de frenar el periodismo. Entonces hay que censurar, eso no se puede publicar. Y donde hay periodismo hay democracia. Esa es una cosa muy importante. Ahora, dentro del periodismo, y aquí en Colombia hay unos periodistas excepcionales. Eso hay que decirlo. Los vamos a encontrar con grandes personajes. O sea, por ejemplo, Gabriel García Márquez, mucho tiempo fue periodista. Se hizo en el periodismo. Albert Camus decía que era el oficio más lindo del mundo, más hermoso del mundo. Se hizo en el periodismo. Osvaldo Soriano, el grande escritor argentino, se hizo en el periodismo. Aquí nosotros tenemos un gran periodista y escritor que es Juan José Hoyos, por ejemplo. He hecho en el periodismo. Gente como Héctor Abad se están haciendo en el periodismo y la literatura. Los norteamericanos ni se digan. Lo revolucionan el periodismo. Porque los norteamericanos han tenido esa educación en la iniciativa personal. Entonces aparecen grandes personajes, por ejemplo, como Hemingway. que era periodista y después en sus novelas se va a notar mucho esa precisión del lenguaje periodístico. Va a aparecer Gaitalese, uno de los padres del nuevo periodismo. Donde además de hacer las grandes crónicas de Norteamérica, honrarás a mi padre, por ejemplo. Toda la historia de la mafia en Norteamérica. La mujer de mi prójimo, que es la historia de la revista Playboy, la revolución sexual de los años 60. Ha escrito un libro maravilloso que se llama Fama y Oscuridad. En Fama y Oscuridad él demuestra que un periodista no necesariamente necesita tener al entrevistado enfrente. Lo que necesita es seguirlo. Entonces escribe la mejor crónica que se ha escrito jamás sobre Frank Sinatra sin hablar con él. Entonces entonces empieza a revolucionar eso. Aparece otro, Tom Wolfe, por ejemplo. Y van, que son grandes investigadores. A los norteamericanos en el periodismo les debemos dos cosas grandes. Entonces la historia periodística, que aquí en el país la hemos perdido mucho. Es coger, empezar un día, contar una historia y terminar la semana o lo que sea. Pero vamos a contar toda la historia. Hay un gran periodista que es Truman Capote. Truman Capote termina y eso no se sabe qué es. Si es una crónica, si es una historia periodística o es una novela. Que es a sangre fría. Él puede analizar un crimen y termina escribiendo un libro que se llama Sangre fría. Pero no se sabe si es una novela o es qué. Entonces los norteamericanos le van a dar un aire muy importante al periodismo. Que ahora están retomando los europeos. Incluso filósofos. A mí me encanta un filósofo francés que se llama Henri Lévy. Y Henri Lévy, que está discutiendo en este momento muchas teorías sobre el Estado, la guerra y todo esto. Hace crónicas periodísticas para explicar su teoría. Entonces se va de viaje. Te voy a ver qué es lo que está pasando en Colombia. Y se entra en contacto con un montón de gente. Metí al monte y volví baja. Hace todo, ¿cierto? Siguiendo esa línea del periodismo. Está Kapuscinski. Kapuscinski, un polaco que le dio un último revuelo grande al periodismo. Porque él sostiene que el periodismo no necesita ser todo el tiempo objetivo. Que también necesita de subjetividad. En lo que Oriana Falachi le dice que sigue. O sea, la noticia no puede ser escueta. No puede ser fría. Si la noticia me afecta a mí, yo tengo todo el derecho a decir cómo me afecta. Y si hay que tomar partido, tomo partido. Por ejemplo. Memo, aquel en Colombia, el verdadero padre del periodismo... Es don Fidel Cano. Exactamente. A final del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro, eso es una maravilla. Expulsado por el gobierno de Núñez. Sí, claro. Por su independencia y todo. Claro, es don Fidel Cano, es uno de los personajes más lindos que ha habido en Colombia. O sea, primero por la solvencia moral. Una solvencia moral absoluta. Por la inquietud intelectual. Ese señor es tremendo. Ahora en la Facultad de Comunicaciones, muchacho Esteban Duperl, descendiente del... Esta sí escribió la biografía de don Fidel Cano. Ese texto hay que colocarlo de alguna manera. Porque, a ver, ahí aparece una cosa muy importante que, con lo que acabas de anotar. Es que un periodista no es periodista si no es independiente. Un periodista es una voz crítica. Un periodista no solamente crea la noticia, no solamente dice qué es lo que está pasando, sino que también tiene que opinar. Porque para eso tiene esa información. Y esa independencia es fundamental. Eso, por ejemplo, es lo que hizo que los Estados Unidos... ¿Cierto? ¿Cuándo se empiezan a descubrir lo del Watergate o esta cosa? Esa es una investigación. Aquí somos independientes. Eso le ha valido muchos problemas a la directora del Clarín de Buenos Aires, por ejemplo, contra los gobiernos argentinos. Esa libertad de prensa de los Estados Unidos hizo que Nixon tambaleara en el poder, a lo último lo tuviera que abandonar, después de esa investigación que le hicieron sobre el Watergate, por ejemplo. Es de una independencia única. La nación de Buenos Aires. Y entre nosotros hay algunos perigos que pintan alguna independencia. Pero eso es fundamental para un buen periodismo. ¿Por qué? Por eso dicen que es la proyección más peligrosa del mundo. En un momento dado, una opinión lleva a que maten al otro, lo exilen o lo acorralen o lo metan en listas negras, lo que sea. Pero cuando el periodismo independiente logra grandes cosas, por ejemplo, el macartismo de los Estados Unidos del año 50, donde todo el mundo entraba en esas listas negras, acusados del pasado, socialistas, etc. fueron los periódicos los que acabaron con el sistema. Porque entonces empezaron también a investigar a los que eran los jueces y a contar historias. Y todo esto se fue desbaratando. Pero para eso necesitaba una gran independencia. De ahí, por ejemplo, que muchos periódicos... Medellín tuvo muy buenos periódicos. Una época donde en Medellín había tres periódicos, cuatro. Si me temo entre dos periódicos... El diario El Correo, El Colombiano... El diario El Correo, El Colombiano, La Defensa. Y además otro, El Obrero Católico. Y otro más, Sucesos Sensacionales. Ah, Sucesos Sensacionales, claro. Donde eran unas crónicas policíacas. Eso era que hay novelas. Lo que se hacía con Sucesos Sensacionales. Estos días alguien me decía... Hay una novela escrita por Germán Espinosa, policíaca, maravillosa. Y le dije, no, no es tan maravilloso. Usted sabe que no leyó Sucesos Sensacionales. No leyó todas esas crónicas que hay. Las crónicas rojas. Claro. Entonces ahí hay una cosa muy interesante. Y es que el periodismo ha desarrollado... El periodismo en este momento es el fundamento de la historia. Si yo quiero escribir historia, no puedo dejar en ningún momento lo que los periódicos dijeron. El periodismo y el periodismo radial y el periodismo televisivo en este momento. Y ese periodismo del siglo XX, de finales del siglo XX y principios del XXI, ya volvieron la historia realidad. Porque todo está grabado, todo está filmado, todo está escrito, todo está fotografiado. Entonces ya no me pueden decir... A mí es que usted se inventó eso. Y no, aquí está, mire. Entonces viene una cosa maravillosa y es el ejercicio de contar el tiempo. Entonces yo creo que nosotros en Colombia al menos todavía tenemos un periodismo digno. Eso nos dice que todavía hay democracia, que podemos acceder a la opinión, que podemos discutir principios. Porque en el periodismo, a través de las columnas, a través de las editoriales, se ejerce el debate. Y el debate civilizado. Entonces se exponen ideas. Que eso es importante. Y yo si quiero, de pronto, hablando de esto, de que es el periodismo, como sucede en el colombiano con Juan José García Posada, que recuperó algo que era inherente a los periodistas, el café literario. Donde la gente se reunía en tertulias, como alguna vez hicimos en un programa, a comentar lo que había pasado. Y a partir de ese ejercicio recuperar la conversación, que es la base del periodismo. Saber conversar con el otro. Contarle cosas nuevas. Está pasando esto, esto y el otro. Sí, tal cosa.